Muy posiblemente estemos ante la consola más cómoda de Anbernic, grande en todos los sentidos. Yo la veo muy interesante a esta Mega Game Boy. Y aquí está en su caja estilo clásico Anbernic, esta RG405V con V de vertical, estilo de Game Boy. Y aquí dentro de la caja está durmiendo, la madre de las Game Boys. Y debajo tiene un cristal templado de regalo, con sus correspondientes toallitas, una tarjeta de 128 GB con mucha diversión en su interior, el cable de carga USB-C y papelito de instrucciones en chino y en inglés que hay que leer para enterarnos de algunas funciones del frontend. Y despertamos a la reina de este vídeo, la Mega Game Boy, la RG405V. Y oye, se acomoda muy bien a las manos, tiene muy buen tacto. Y desde luego que tiene buen plástico, buena calidad, buenos botones, gatillos suaves, quizás muy sensibles. Pero es que esta máquina está muy bien construida. Y además me vino con esta funda exclusiva para ella. Es una funda de buena calidad, buena textura de tela en el exterior, la cremallera funciona bastante bien. Y además tiene un asa para llevarla tipo maletín. Y el interior es exclusivo para acomodar y encajar bien nuestra RG405V. Dentro va perfecta, no se mueve para nada. Esta máquina puede parecer grande, puede no gustar su forma, pero te convence cuando la tienes en las manos y notas lo bien que se adaptan tus dedos. Tanto a controles frontales como a gatillos. Para mí, es la vertical más ergonómica que he tenido y la más cómoda de todas las Anbernic sin ninguna duda. Sus gatillos son de click, un click suave, pero son muy sensibles ya que los puedes pulsar desde cualquier ángulo. Bueno, es que todo el gatillo en sí es pulsable. Y fijaros en el diseño de esta máquina. Bastante original, con grandes grip para un buen agarre. Los botones A, B, X, Y y la cruceta son de pulsación de gomas. Sus sticks son pulsables, son magnéticos para que no tengan drift. Igual si tienen los dedos un poco largos, los sticks se te pueden hacer un poco incómodos. El maravilloso botón de home es de click. Y en el lateral derecho encontramos el botón de power, botón de encendido y el control del volumen. En la parte de arriba está el LED de carga y encendido, la salida de aire y el USB-C para cargar la batería. Y en el lado izquierdo tenemos el maravilloso e importantísimo botón del front-end, que ahora veremos. Y un slot para tarjetas microSD. En la parte de abajo tenemos la clavija para cascos y los dos altavoces. Y en la parte trasera vemos los gatillos que son de click y el ventilador. Sí, esta lleva ventilador. Mira, esta zona parece el reactor ARC de Iron Man. Y esta maquinica pesa sus 285 gramos. Desde luego que no tienes la sensación de que esté hueca por dentro. Es una razón de peso para que te suscribas a este canal y no te pierdas nada de esto. Es gratis. Además, atento a la descripción de este vídeo porque te dejo una novedad muy importante que hará que te ahorres un dinerillo. Y es imposible no compararla con la legendaria Game Boy. Aquí las ves juntas. Prácticamente son de la misma altura, pero la de Amberney que es bastante más ancha. Sobre todo por su enorme pantalla. Por la parte trasera no se parecen en nada. Son diseños muy distintos, con muchos años de diferencia. Y en este caso la de Amberney nos da mucha más comodidad. Y ya lo estás viendo la diferencia grandísima que tienen de anchura. Y mira cómo es la hermana pequeña. La RG353V comparada con esta 405V. Quiero destacar los botones de la 353PS, que son iguales que los de esta nueva 405V. Mismo color, pero los de la PS son en mate. La 405V los tiene en brillo y eso es algo que aprecio muchísimo. Tal y como los lleva su hermana la 405M, en brillo. Son muy bonitos y le dan un toque muy premium. Y mira ahora qué bonita foto familiar. Todas las Amberney que tiene el mismo corazón, el mismo procesador T618, las ves aquí juntas. Hacen lo mismo, tienen la misma potencia, llegan a lo mismo, pero tienen diferente forma o diferente pantalla. Y aquí os traigo de vuelta una vez más a la Vertical Family. Una gran familia, feliz y en formato vertical. Vamos a ver lo que lleva por dentro. Tiene un Shock Tiger T618, con una GPU Mali G52 MP2, 4 GB de memoria RAM LPDDR4X, pantalla IPS táctil de 4 pulgadas, formato 4 tercios a 640 x 480 de resolución. Una memoria interna de 128 GB, lleva Wi-Fi 5G y Bluetooth 5 incorporados, funciona con sistema operativo Android 12 y tiene una pedazo de batería de 5500 mAh. Y ahora vamos al momento más importante, vamos a encenderla. Oye, parece un PC portátil cuando la enciendes. Se activa unos segundos el ventilador y vibra como un móvil. Y el logo de Amberney nos da la bienvenida con una dulce melodía. Vemos el mensaje de bienvenida, yo elijo inglés que ya está marcado en azul y toco el botón de Start Use, que automáticamente se configura todo solo. Se pega un par de minutillos, así que calma y paciencia. Y una vez terminado todo, nos lo dice. Pulsamos un botón y ya está todo OK. Ya vemos el escritorio. Antes de nada, conecta por Wi-Fi tu consola a Internet, es muy fácil, igual que cualquier teléfono móvil, y métete aquí, en Fota Update. Pulsa en el centro para ver si hay alguna actualización de software disponible, ya que esto puede mejorar muchísimos fallos o traer novedades. Y en mi caso ya ves que no hay ninguna actualización todavía, así que, bien. Esta máquina tiene ventilador, yo creo que no lo necesita, pero bueno. Si lo activamos, sobre todo en modo cool o en modo strong, sonará un ruidillo extraño al mover la máquina. No te confundas, tu vecino de abajo no se ha puesto de obras otra vez. Es el ventilador, que suena así según lo muevas. Yo supongo que será por el diseño de rejillas ese que han puesto, con ese toque de reactor de Stark. Y ahora vamos a lo bueno. Puede que no te guste nada esta estética de teléfono móvil con todos los emuladores por la pantalla, un poco lioso, ¿verdad? Pues pulsa el botón maravilla. Este botón nos lleva directamente al frontend exclusivo que ha creado Amberley para esta máquina. Ya ves que sencillo. La primera vez se autoconfigura solo. Tuve confirmando todo, dando OK, dando Allow para dar permisos, todo que sí. Y al poco rato ya tenemos retroarcha al 100%. Le damos a salir y mira qué bonito. Y mira qué sencillo es este menú. Aquí hay muchos sistemas que ahora vamos a ver. Y muchos llevan su miniatura. Bien, parece que funcionan bien los controles, la pantalla, el sonido. Hemos puesto nuestra SD en un PC y hemos metido juegos en un emulador, en una carpeta. Y ahora la volvemos a poner en la consola. Nos metemos dentro de un emulador. ¿Y dónde están los juegos? ¿Por qué no salen? ¿Qué ha pasado? Tómate un refresco. Así te lo digo. Pulsa el botón Select y vamos a la pestaña de arriba que pone Game Settings. Y una vez allí, pulsamos o tocamos en el botón Start Searching Games. Lo que hace falta es refrescar la lista de juegos. Tú le das directamente, ¿no ha pasado nada? Pues sí, sí que ha pasado. Si pulsamos B, vamos para atrás y miramos la lista. Efectivamente, hay un juego nuevo. Y así con todos los sistemas en los que pongas juegos. Ya lo has visto, es algo muy sencillo. Si no te gusta cómo se ve este sencillo menú, pulsa el botón Select y podrás cambiar el tema y el estilo. Pongo tema 2, confirmo. Hay que confirmar dos veces. Y ya lo ves, está bastante chulo. Igual que el tema 3, se pone, confirmar dos veces. Y aquí podemos ver el tema 1, muy guapo. Hay pocos temas, pero bueno, ya tienes un poco de personalización. Y otra cosa interesante que tiene. Si mantenemos pulsado el Select un rato, unos 2 segundos más o menos, y luego soltamos, tendremos este curioso menú en el que vemos años y sistemas. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para quitar del menú los sistemas que no nos gusten o que no vamos a jugar. Y así vamos eliminando los que no queremos ver en el menú. Y si estás jugando y quieres cambiar de juego, pulsa Select y Start a la vez. Luego le das al botón B y bajas al final y le das a Kit Retro Arch. Pero si estás jugando a algo que no va por Retro Arch, Select y Start no te van a funcionar. Tendrás que pulsar el botón Home y ahí buscar la opción de Exit. Vamos a ver la pantalla. Bueno, la pantalla se ve de cine, como todas las pantallas que pone Anberley. Una pantalla grande de 4 pulgadas en formato 4 tercios, perfecto para el retro. Muy buenos ángulos, tiene buen brillo, colores vivos, buena nitidez y en exteriores se comporta muy bien. Al menos bajo la sombra podrás jugar sin problemas, ya que el cristal no hace muchos reflejos. El sonido de esta consola es peculiar. Lo normal es que las de formato vertical lleven solamente un altavoz, pero es que esta lleva dos altavoces. Tiene sonido estéreo, sí. Se oye un pelín menos nítido que en otras de Anberley, como por ejemplo la 505. Pero es buen sonido y además tiene potencia. Y ahora viene el momentazo estelar del vídeo. Todos os preguntáis, ¿la cruceta es buena? Y la verdad es que es algo muy sencillo de responder. Esta consola es de Anberley y esta marca tiene muy buena fama con las crucetas. Así que, como ya estáis viendo, la cruceta y sus diagonales funcionan perfectamente. Lo mismo pasa si hago el Manic Text, o sea, si pulso las diagonales directamente. Van perfectas. Y ahora vamos a jugar. Vamos con la emulación. Es un procesador conocido por los que veis mi canal. Lo lleva la X28 de Poukidi, la Retro y Pocket 3 Plus y la Sanberley 505 y 405 M. Esto puede de sobras con los 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits. Mueve la NES, perfecta. La Master System, también, sobrada. La PC Engine, también, la mueve de maravilla. Los arcades de CPS1 sin problemas. La Mega Drive o Sega Genesis, como quieras llamarle, muy bien. La Neo Geo y todo su increíble catálogo. La mítica Super NES, incluso juegos con chip FX, todo perfecto. Los arcades de CPS2. La PSX, perfectamente y al doble de su resolución nativa. La N64 va perfecta toda, al 100% de velocidad. Las arcades de CPS3 no son ningún problema para esta máquina, ni las arcades de MAME. La Drinca se ve especialmente bien en esta pantalla y funciona, además, sin problemas. Neo Geo Pocket va como tiene que ir, muy bien, igual de bien que la Wonderswan. La emulación de FBA también va perfecta y, como no, la Advance va más que bien, igual que la NDS. Que, aunque esta máquina tenga pantalla táctil, a mí, personalmente, me gusta más jugar a la DS en su consola original. Pero, bueno, ¿y la Game Boy? Pues, aquí está. Va perfecta, claro que sí. Pero, es que, además, gracias a la ayuda de dos usuarios aralianos, pude ponerle esta estética tan chula, tan bonita y tan ideal para esta Mega Game Boy. ¡Qué pedazo de pantalla para la Game Boy! Con sus marcos y con su efecto retropixel. Y, además, con los gatillos voy cambiando de colores la pantalla. Y la Game Boy Color es otra que se ve espectacular, me encanta. La PSP es otro sistema que va más que bien con este procesador, aunque no es el sistema ideal por el formato de pantalla. Pero los juegos que he probado los mueve bien, al menos en las primeras fases. Que el Dante's Inferno estoy seguro de que dará algunos problemas en niveles avanzados o con mucha carga gráfica en pantalla. Pero el resto se mueven de lujo. La querida Cube va bien, la mayoría van bien, pero ya estamos pidiéndole un esfuerzo a la consola. Venga, y ahora vamos a subir de nivel, vamos a ir a por la PS2. Esto ya es mucho pedir, pero sí que es cierto que hay juegos que van muy bien, como estos dos Castlevanias, y otros que van bastante decentes. De todas formas, tengo vídeos de esta familia T618 en los que muestro qué juegos van bien de PS2 o incluso cómo mejorar su emulación. ¿Más difícil todavía? Sí, venga, vamos a por la Wii. Existen algunos juegos milagros que van más que bien, como este Clonoa. Este es un juego que pongo muchas veces como ejemplo de estas consolas con Android y con el T618. Y otro juego que va bastante bien es este de lucha, Tatsunoko vs Capcom. Que oye, salvo algún fallo gráfico, se puede jugar bastante decente. Y esto ya es exprimir a tope la consola, probamos la 3DS. Un juego sencillo como este Rayman, pues oye, va decente, va bien, o alguno en 2D. Pero uno más pesado como este Street Fighter 4, pues oye, esto ya le cuesta más, esto ya es mucho pedir. De todas formas, al igual que con la NDS, yo prefiero jugar a la 3DS en la consola original, con sus dos pantallas. En definitiva, Anbernic nos ofrece variedad de formas. Nos ha traído una nueva integrante de la familia Android T618. Tenemos variedad de formas y tamaños con este procesador, con esta misma potencia. Formato 16-9, como la RG505. Formato horizontal, con pantalla 4 tercios, pantalla grande. Y consola de metal, como la elegante 405M. Y ahora, formato vertical, estilo Game Boy, con gran pantalla. Como puntos malos, puedo decir que los gatillos, para mi gusto, son muy sensibles y se pulsan desde cualquier punto, aunque están muy bien situados. Otro punto malo puede ser su apariencia. Su estética puede no entrar muy bien por los ojos, pero que eso no te engañe. ¿Y el ventilador? Sí, hace un ligero ruidillo según cómo mueves la consola. Y supongo que es fallo de diseño de las rendijas esas de la carcasa. Aunque esto es algo que no me preocupa, ya que no veo ninguna necesidad de activar el ventilador. Las otras Anbernic es que ni lo tenían. Y ahora, como puntos buenos, puedo asegurar que es la consola más cómoda de todas las Anbernic. Muy buena ergonomía. Si tienes manos grandes, no te vas a quejar. Tiene buen sonido, tiene buena pantalla táctil, pantalla 4 tercios, para disfrutar de muchísimos juegos en este formato. Y lo grandes que se ven. Una cruceta muy buena y unos botones en brillo que me parecen muy deluxe. Y una de las cosas que más me ha gustado mucho es su front-end y su sencillez de uso. Pulsas el botón y ya entras en el menú de sistemas. ¿Qué quieres salir? Pulsas de nuevo ese mismo botón. Un front-end sencillo, práctico. Y han conseguido que sea menos lioso jugar con esta consola Android. Aunque con algún emulador, como el de la 64 o de la PSP, os va a preguntar si deis permiso y dónde tenéis los juegos. Bueno, hay que trastear algo, pero mucho menos que con otras consolas Android. Así que con esta Mega Game Boy podemos jugar cómodamente a mucho retro. Y mucho más rato, sobre todo por su pedazo de batería de 5.500 mAh. Y ahora tú dime, ¿qué opinas? ¿Qué te ha parecido esta maquinica? Déjame tus comentarios. Nos vemos en el próximo Retro Programa. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!